Y vamos ahora con una información que es la última de este tramo, de este segmento, de este bloque. Vamos a hacer referencia a la adaptación del sector agropecuario al cambio climático que ha sido definido como una prioridad estratégica para el país según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En representación de la unidad de cambio climático de esta cartera, Walter Ollanzábal se refirió a la importancia de profundizar el conocimiento respecto a la variabilidad del clima sobre el territorio uruguayo. Asimismo, el especialista resaltó que es necesario mejorar el registro de información meteorológica de forma de que los datos sean un insumo al alcance de los productores. Ollanzábal, por otra parte, también destacó que la información es un elemento indispensable debido a que la expansión y la intensificación productiva debe ir acompañada necesariamente de un uso eficiente de los recursos naturales, remarcó el especialista del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el anuario lo que presentamos es un resumen de un conjunto de trabajos de investigación con los cuales pretendimos mejorar el conocimiento que tenemos para hacer un buen proceso de adaptación a la variabilidad del cambio climático. No podemos adaptarnos al cambio climático si no entendemos cómo ha sido el comportamiento del clima y cómo se espera que el comportamiento del clima sea. A su vez, la vulnerabilidad climática no depende solo de la exposición climática, también depende de qué tan sensible sea un sistema. Es decir, como una persona, si está vacunada contra la gripe, no se va a enfermar, probablemente. Quiere decir que para enfermarse no es necesario que esté presente solamente el virus de la gripe. También es importante si la persona está susceptible o no. Lo mismo pasa con los sistemas productivos y con la variabilidad climática. Ahora estamos con un diciembre muy seco. Bueno, aquellos predios que hayan manejado bien el pasto y que tengan reservas de agua van a pasar este periodo en condiciones mucho mejores que los que no lo hicieron, los que llegaron con tapices muy, digamos, con poca disponibilidad de forraje. Justamente a este punto, ¿cómo se visualiza el Ministerio de la Unidad de Cambio Climático que está hoy posicionado justamente los diversos sistemas productivos uruguayos ante justamente esta variabilidad climática y cuál es un poco la perspectiva? Y la perspectiva es que hay muchas oportunidades para incorporar prácticas de manejo en algunos casos con inversiones complementarias que reduzcan mucho la vulnerabilidad climática y que además hagan los sistemas más productivos. Es decir, la forma en que el Ministerio está concibiendo la adaptación al cambio climático no es antagónica con producir más y mejor y con la rentabilidad, sino que hay un juego de ganar-ganar en que podemos al mismo tiempo producir más en sistemas que sean más estables y que sean menos sensibles a los vaivenes climáticos o a las oscilaciones climáticas. En el anuario estamos publicando resultados de los estudios de cómo se ha comportado el clima en Uruguay en relación a la variabilidad de la precipitación, si ha habido o no ha habido más periodos de déficit hídrico en los últimos años. También analizamos la sensibilidad de la ganadería, de los cultivos agrícolas extensivos, de la fruta y viticultura, del arroz. Y por último, identificamos opciones de adaptación e hicimos un estudio de costo-beneficio de esas opciones desde la perspectiva de un productor. Es decir, ¿le conviene a un productor adoptar estas medidas o no? Esa es la información que está de alguna forma resumida en el anuario. ¡Gracias!